Hola, mi nombre es Irina Lugo, estudiante de la Escuela Preparatoria General Francisco J. Mujica, del grupo 4G. Esta es la materia de cálculo diferencial. El tema que les presentaré es el siguiente. Voy a presentar cómo sacar la derivada del logaritmo natural de V. Para ello tenemos que, de acuerdo a la fórmula, 1 sobre V por derivada de V es igual a derivada de V sobre V. Tengo el siguiente ejemplo. Tenemos el logaritmo natural de X. Aquí tenemos que derivar primero X. De acuerdo a la fórmula esta, X es igual a 1. Así que tenemos V es igual a X. La derivada de V es igual a 1. Ahora, seguimos con la primera fórmula. Tenemos que Y' es igual a 1 sobre X por derivada de V, que vendría siendo 1. Multiplicamos 1 sobre X por 1 es igual a 1 sobre X. Eso es todo. Espero que lo hayan entendido. Muchas gracias.